Buenas, buenas. Este es un último video que voy a hacer por esta noche, desde 4 de mayo. Y va a ser en reacción al video de Liz More. Liz More es una chica, creo que cubana. Creo que este en Estados Unidos es por la manera en la que habla el inglés perfectamente. Me gusta como lo pronuncian. Felicidades. He visto varios videos de ellas, así un poquito saliteado. Pero el en vivo de anoche, voy a dar mi opinión. Yo sé efectivamente de que ella ha criticado a Maripolido, que ha criticado muchas cosas, lo sé. También sé de que no le agrada el canal de Azúcar. Ella está en su derecho de a quién le agrade y quién, ¿no? Hay que respetar eso. Yo te voy a decir algo, porque al igual que tú, yo comento sobre los canales que yo observo. Y te voy a decir algo por experiencia, por experiencia vivida. Desafortunadamente a mí me piden todos los días sobre el caso de Maripolido y todo el entorno, hasta el perrito que la vio a ella pasar por España cuando estuve en España. Me viven hablando a diario sobre una mexicana en la India. Discúlpame, estoy cansada. Me levanto a las 5 de la mañana y pues, estoy, mientras estoy trabajando, estoy limpiando, estoy escuchando los videos a los cuales personas después les voy a opinar. Dejante veo la cámara, discúlpame. Y me la he pasado bastante trabajo. Y bueno, nada. Me pedían sobre la señora mexicana en Pakistán. Y el día en que yo vi cosas positivas de la señora mexicana en Pakistán, un ejemplo, a mí gente que me estaba apoyando empezaron a tirarme al cuello. Dejaron de apoyarme. Para que tengas una idea. Yo no hago investigación. No me interesa investigar nada. Y eso que a mí me han mandado mensajes, pruebas y todo, y me han hablado un ejemplo sobre el Racing Suiza Blogs. A mí no me interesa. Muy sinceramente. Y mira que a mí me vinieron a sugerir a Racing Suiza Blogs. Y fue alguien allegado a ella, personalmente. Y el tipo cogió y me sugirió y me trajo el link. Y cuando aquello, pues, ya tenía mil y pico de suscriptores. Y me parecía algo. Y bueno, la cuestión fue que el primer guía fue el consejo de no te metas en lío. No te metas en chisme. No, fue lo primero que hizo. Estaba en tremendo lío, en tremendo chisme. Y a mí como dominicana, me da vergüenza que tanto ella, la Joss, Jessica Daniela Blogs y Marian Bella Blogs, estén metidas en un tremendo lío, un tremendo chisme. Y ahí han salido englodadas las cuatro dominicanas por dos lados. Como si no fuese suficiente con que hay dominicanas que, lamentablemente, están desacreditadas por venta de carne fresca. No sé si me doy a entender. Eres muy inteligente, seguramente vas a entender. Bueno, la cuestión está en que yo respeto el trabajo del canal de azúcar. ¿Por qué? Porque lamentablemente, de guste o no, yo he visto como la gente en público le dicen tal caso, tal caso, tal caso. Le van mencionando. Un ejemplo. Hay un caso que supuestamente está relacionado con Maripolido Blogs. Una mexicana que está en, creo que en Japón, que supuestamente también tuvo un problema con Maripolido Blogs. Hace unos años atrás. Yo, en lo personal, sí quiero saber de eso. Aunque yo no me atrevo a preguntarle a esa señora, a la de ese canal, a pesar de que yo veo su contenido. Porque es algo que me parece muy doloroso. Y a mí me daría pena, pues, ver a esa señora, pues, triste o enojada por estar con una curiosidad de algo así. Así que, imagínate, si a mí me vienen con chisme, me vienen con comentarios, a mí que simplemente opino de lo que yo veo, lo que hacen los youtubers en sus canales y en su espacio de Instagram. Imagínate cuánta información no le estarán llevando al canal de azúcar. ¿Ok? Y sí, me consta, ya tiene bastante gente que anda en todos los espacios. Porque no he visto un canal de importancia donde no esté alguien allegado a este canal español. Yo, en lo personal, respeto el trabajo de ellas. No me gusta... A mí no me interesa hacer algo así. Muy sinceramente. Y a mí solamente me toca escuchar y respetar el trabajo de ellas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque desafortunadamente... Para bien o para mal, tanto a ellas como a mí, el hate que nos han tirado suscriptoras de Maripolido Vlogs, de Ryzen Suiza Vlogs y de Marilove Vlogs, ha sido fuerte. Me han tirado de que no me baño, de que no me peino. Y te voy a decir una cosa. Mientras más me insistan, no me voy a peinar. Porque son gente que se les olvida una cosa. Los creadores de contenidos, más que arreglarse, maquillarse y todo eso, deben de tener respeto por las personas que les consumen su contenido. Ese es un asunto. Y, vamos a hablar claro, de nada siempre que una mujer se pinte, se maquille, se tiñe el pelo, se haga corte, se vista a la moda, cuando tiene el cerebro, vuelto cacaito. Y si no, revisen y se dice en Suiza Vlogs cómo se expresa. Y es mi compatriota. ¿Ok? Lo estoy diciendo así, claro y pelado. Ella me vino y me faltó respeto a mí, sencillamente. Y yo, cuando ella tiene algo positivo, yo lo he elogiado y lo he reconocido. ¿Ok? Y, inclusive, de las Marilove, fueron a decir que yo hablaba mal de la madre de esa muchacha. Cuando yo dije que la señora pudo haber tenido la oportunidad de haberle instado a ella a hacer cosas inapropiadas. Y no lo ha hecho. Y la señora mantiene un ejemplo, un buen ejemplo de comportamiento. Y por eso, yo todavía veía cosas positivas en Raisa, en Suiza Vlogs. ¿Cómo está entendiendo? Porque, lamentablemente, hay gente en las redes sociales que andan con demasiada ganas de desinformar. Yo, simplemente, opino de lo que yo veo. En cuanto a la señora que acaba de salir, una señora cubana que está en Alemania. Que la señora optara por salir ahora. Bueno, no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo es la que es igual. Te voy a decir algo. A veces hay gente que necesita cerrar, sí, cual, y deciden hablar, detallar a un equis tiempo. Yo no sabía quién era la señora, muy honestamente. Gracias a esto, y gracias a ti, mejor dicho, decidí buscar a la señora y voy a ver los videos de ella. Es una señora adulta. Me parece que hay que tratarla con respeto. Este o no esté de acuerdo con ella, me parece que hay que tratarla con respeto. Porque hoy yo tengo, bueno, yo estoy, ahora se cumpliré 42 años. Yo cumplo el 5 de mayo. La información, 42 años. Y yo quiero ser tratada con respeto cuando yo sea una adulta mayor. Esta señora, muy probablemente, sea ya, esté a las puertas del ser adulta mayor. Entonces, por lo menos yo, en mi opinión, me quiero referir con mucho respeto. Esté o no esté de acuerdo con la señora. Ella tiene derecho a expresarse, y punto. Sencillamente. La gente cuando quiere encontrar, busca. Y busca hasta debajo de las piedras. En mi caso, a mí no me gusta pasar trabajo. A mí no me gusta lidiar con cosas. Porque te voy a decir algo. A mí me vienen con comentarios en privado, vía Instagram. Muy desagradables. Cosas muy feas. Que yo, honestamente, yo... Decidí pasarlas... Directamente... A un abogado y a un policía para que vieran y escucharan las cosas. Yo, en lo personal, me dio asco, me dio represión. Y no. Porque, honestamente, no están ni en los videos, ni en Instagram. Y la verdad, me dio asco. Y, sencillamente, nada más. Eh... Hay que respetar. En cuanto a la... Tu opinión con relación a la señora estrella. Yo creo que... Has tenido... Muy buen latino con relación a ella. Es mejor evitarla. Porque esta señora... Es una adulta mayor... Que, desafortunadamente... A sus años... Todavía, después de todo lo que ha pasado... Al parecer, no quiere coger cabeza. Yo, alguien así... Yo la ignoro totalmente. O la bloqueo. Y ya, en varias ocasiones, yo he bloqueado gente así. Precisamente para evitar problemas. Y nada, hasta aquí con relación a mi opinión. A Liz Moré. Espero que la pasen muy bien. Y no tome mal mi... Opinión. Sencillamente, aquí. Muchísimas gracias. Chao, chao. Aprendiz Gruyón desde Santiago de los Caballeros. República Dominicana. Hasta luego.